Buenas gente, estamos en The Advid Eilid Y como estáis viendo, pues voy a jugar con la enfermera Quería hacer el... bueno, no es ningún logro, ninguna misión Que es una gilipollez De matar a todos desangrándose en el suelo Es como un reto personal Que mueran todos desangrándose sin colgarlos Estaba grabando, lo iba a hacer y tal Pero bueno, había una clodez que ha ido de lista Y se ha puesto a hacer metibar Así que le he pillado, le he hecho facecam Le han sacado con tiempo prestado Y al final me he dicho, a tomar por culo Y he ido a por todos y me los he cargado Han palmao todos Le han sacado a la hija pura con tiempo prestado, ¿sabes? Pero vamos, que el que más se ha hecho de puntos ha sido ella Y se ha sacado 14k Así que... Yo me he sacado, pues, 28 los que tengo Así que vamos a intentar hacerlo ahora La idea es no colgar a nadie Pero como alguno se pase de listo Porque he pillado primero una clodez La he dejado en el suelo He visto a clodez He ido a por ella, le he dado un golpe Y luego se ha puesto detrás de un pared a hacerme metibar A este le conozco A la Kate y no voy a jugar con ese No pienso jugar con ese Ya... Conozco a muchos supervivientes aquí Con verles el nombre Sé que coincido con ellos en partida o algo Y no Y no porque sean buenos Porque eso me la suda Antes me he cargado a varios rangos rojos Soy malísimo Pero... Los que me han tocado de rango rojo Tampoco eran muy buenos Pero conozco muchos que son unos vendidos Maive, Yuzino, Jafar Vamos contra estos Pero... No sé si son premade o no No me suena ningún Nick Así que bien No sé Estoy mirando que no los tenga bloqueados A ver si me suena algún... Indanier No había ninguno que se llamaba así, ¿no? Diría que no son premade, no lo sé Pues vamos a ver si funciona esto Se tienen que desangrar en el suelo Depende mucho del ruseo que metan, ¿eh? Yo os digo que esto me ha salido a mí Y creo que una vez No sé si fue con la enfermera O con Gilbilly Supongo que fue con la enfermera Que me cargaron los cuatro ahí desangrados Eso sí Siempre tengo que dejar a uno Pantanos, bueno Siempre tengo que dejar a uno en pie No tirar a los cuatro de golpe Porque si no, ¿luego qué hago? Me quedo esperando Eh... Ha expresado la niebla Pero yo la he aclarado Así que no sé si ha... Creo que voy a ir ahí arriba, ¿eh? Vale, digo Lo mismo quería empezar por ese A ver, no es mal mapa, ¿eh? Para la enfermera No sube, tío ¿Qué haces, Jake? Que te veo Este es tonto Es el gilipollas Directamente Iba a colgarle por la gilipollez, ¿eh? Pero luego lo he pensado Y digo, coño, que no estoy colgando Es que hay que ser retrasado, ¿eh? Aquí, gente Un build Ah, mierda Eso no lo traspasa Bueno, la auténtica presión Se mete después Por aquí veo marcas Te veo ¿Qué haces? Han levantado al otro Hombre, es un mapa grande Creo que están en el del muelle Acabo de ver a uno Irse para atrás Eh, no tenía dos TP Ha venido por aquí Es una Clodet Uff Está aquí atrás, ¿eh? Vale, he visto a Jake Y aquí está Clodet Creo que tengo dos Hostia, ¿pa' ti? No veo una mierda, tío Putos juncos No veo nada Al suelo El Jake No sé qué cojones hace A ver No os estoy colgando Pero... Os vais a desangrar, ¿eh? Creo que el Jake Está ahí arriba Vas a romper esto Y si puedo tirar A Jake al suelo Mejor Este es idiota Este todavía no se ha dado cuenta De que no los estoy colgando ¿Qué te piensas? ¿Que no te cuelgo Porque me has quitado el gancho? Han levantado a Clodet No estaba seguro No estaba seguro de que hubiera alguien ahí Joder, con el... Un TP nada más Y fallo Y fallo, ¿sabes? Te hago bodyblock Ahí Ahí tardarán más en venir a por ti Vamos a romper este de aquí Vamos a romper este de aquí Jake seguro que se ha ido al del muelle Y tiene que estar bastante hecho, ¿eh? Aquí había alguien ¿Dónde se ha ido? Se ha metido aquí, ¿no? Mientras levanta al otro Ah, no Y esto ya lo he roto Vale Le acaba de levantar No tengo vocación Todavía no le he hecho ninguno, ¿eh? Esto está saliendo bien Bueno, esto está muy hecho Ese le he dado por dar, ¿eh? Porque no veo nada Creo que hay gente arriba Y aquí Ah, qué cortito, tío Ah Muy corto, ¿eh? Me suele pasar que los hago muy cortos Está arriba Ahí amagado justo a tiempo Al suelo Creo que estos dos habrán subido a este de aquí No ha saltado Este más o menos Sabe hacerlo Al suelo Al suelo Ese por lo menos hace el intento de volver hacia ti, ¿sabes? Eh, aquí hay marcas Y creo que escucho a alguien rompiendo un tótem Han hecho otro motor Hasta aquí Al suelo Esa parece que no la he tirado nunca al suelo Bueno, quedan bastantes motores Vale, aquí no hay nadie Hay dos en el suelo Hay dos en el suelo Y uno herido Han levantado a uno Ese que se vaya otra vez para el suelo Tres en el suelo Vale, acaban de levantar a uno Vamos a ir mirando motores de mientras Ese no lo están tocando Lo suyo Lo suyo es que les baje la sangre A todos más o menos Por igual Ahí veo gente Veo dos Qué grito ha pegado, tío Vamos a pegar a esta Le he perdido Estaba por aquí y le he perdido Bill está toda la vida en el suelo Este creo que tiene la misión De sabotear ganchos En el rayo terror del killer Hay dos bastante muertecillos Debería tirar a una Clodet más veces Uno es Bill y el otro creo que es Jake Son los que más he tirado Debería empezar a tirar más a los otros Vale, han levantado a No sé si Jake o a Bill Uno de los dos Vale, los dos en pie Creo que había dos Clodet Si no me equivoco Así que creo que debería ir a por ellas Aquí hay gente Pensé que iría para el palet Creo que la otra está aquí delante La otra Clodet Me ha parecido verla por aquí ¿En serio no le he dado eso? ¿En serio no le he dado eso? Ha corrido para allá Darla la vuelta, supongo Vamos a romper esto Ah no, ¿está roto o no? No, no La veo La he visto aquí atrás Hija puta, no la veía Quiero darle con el TP macho Que ha ido hacia la izquierda ¿Vale? Hola Y aquí tenemos a otro Esta se tiene que desangrar un poco más Perfecto La otra Clodet La están curando Tú al suelo Estaría bien ir quitándome alguno Me habría gustado tirar a la otra Clodet Lo que pasa es que la he perdido Ese de allí El del edificio Si me lo hacen Casi que mejor El Bill está en las últimas La han levantado Todavía me quedan tres motores Y están todos un poco en la mierda Supongo que habrá envuelto a ese de allí Otra vez tú, Bill A ver si he pillado a otro tío Hombre, si veo a otro Voy a por otro Pero si no lo veo Te ha tocado, Bill Aquí marcas Rezo porque no sean las tuyas Joder Bill, tío Ay, qué poquito Ay, qué poquito Y ese paré ¿Por qué, Bill? ¿Por qué? No, hago los TPs muy cortos La mayoría de las veces Sorpresa Hola ¿Cómo que no le he dado eso? Ah, mierda No me ha dado tiempo a hacer el otro TP Uf, Will Me estás cabreando Ahí está Ahí está A ver este si se muere ya Tienes que morir, Bill Está casi, casi No creo que llegue a nadie A salvarle Le han levantado Que hijo de puta Pero bueno El Bill en cuanto le tira Al suelo muere Me han hecho ese de allí ¿Vale? Bill otra vez, tío Pasa por Cloder Mierda Le estaba dando al segundo TP La hijaputa sabe que aquí no veo Estoy dando al voleo, ¿eh? Os lo juro No veo una mierda Este no sé si lo he roto Aquí, gente Al Jake hace tiempo que no le veo Mira, coño Hablando del rey de Roma Hijo de puta ¿Qué haces, Jake? Jake es este El primero, creo, ¿no? Así que Jake está en la mierda También A Bill, ya os digo Que si le tiro al suelo Palma directamente Clodet está también Falta... Tiene que bajar La otra Clodet, macho Debería encontrarla Vamos a mirar Los motores de aquí Han levantado a Jake ¿Cuál me conviene que me hagan? Pues creo que ese de allí Del fondo Sí, y tener estos tres aquí Estaría muy bien Pero tengo que tirar a la otra Clodet Que la hijaputa no la veo Han levantado también a la Clodet Vamos a romper esto Hombre, en sacrificio no te sacas una mierda Pero farmeas puntos, ¿eh? El resto Brutalidad tengo el máximo Están todos curados Tengo monitorización y abuso Que también ayuda bastante Cuando juegan en plan ninja No voy a hacer otro Creo que si no lo hago Se me conservan los dos, ¿no? Están aquí ¡Ey! Creo que hay una Clodet O sea, te vamos a tirar a este Que este lo mismo, Palma El Jake está a punto, ¿eh? Y el Bill, si lo tiro, muere Vale, primero muerto Jake A ver si vemos a la otra Clodet Ahora son menos para reparar Aquí, gente Eh, creo que esta es la que me faltaba Acabo de ver a Bill Pero tengo que tirar a esta Está aquí atrás Vale Bill, si le tiro Palma igual Te llegó la hora, Bill Otro que ha muerto Y necesito que la Está allí, ¿vale? Queda un motor, ¿eh? Esto va a estar complicado Debería pegarla Por lo menos Y luego hago como que la pierdo o algo Me han hecho ese motor Deco 3 ahí No están separados Si tarda en levantarla bien Porque Así se va desangrando un poco Ah, aunque No es esta la que tenía que haber tirado Es la que está en pie Creo Creo que la última Tenía bastante más sangre Vale Vale, ya la he levantado La putada es que son dos Clodet Esto lo han tocado, ¿no? Marcas No sé de quién Pero marcas Eh, aquí veo una Esta es la misma, tío Te doy, ¿eh? Mira que te pego Hola, Clodet Te pegué Esta es la misma, sí Hombre, los motores los tengo muy juntos Tengo que asegurarme de tirar a la otra, tío Porque como se desangre esta Y luego la otra tenga ahí toda la vida No me apetece esperar Esperaré al en game, ¿eh? En todo caso A ver si la levanta Ya la he levantado Veo a una ahí ¿Y la otra? Aquí estás Ah, no Esta también tiene bastante sangre No, se tiene que levantar un par de veces Lo que pasa es La hijaputa Espero que no la deje de sangrarse La otra está aquí Levantala, hijaputa Espérate, voy a ir a buscar trampilla Necesito tenerla localizada Lo que pasa es que en este mapa A ver Y tampoco puedo tardar mucho Porque la levanta y tiene ahí un motor Es que en este mapa puede salir en cualquier lado, tío La ha levantado, ¿vale? Por lo general sale por aquí No sale tan Aunque alguna vez sí que la he visto en una esquinilla Esa corre hacia mí Y la otra ha venido por aquí Ve a levantarla, anda Levántala Aquí abajo alguna vez ha salido también Si no la levanta se va a morir Se muere ¿Dónde está la trampilla? A ver quién tiene más suerte Va a estar por detrás del barco o qué No Tengo el noed, ¿eh? A ver si está debajo del muelle Si estuviera por ahí atrás La habría oído, ¿no? ¿Dónde cojones está? Ni puta idea dónde está La otra tampoco la ve Está debajo del edificio tal vez Si no la he oído No tengo ni idea Aquí Joder, la puta esquina Puerta allí y allí Están separadas, ¿eh? En esa no está No sé si me da tiempo, ¿eh? Están muy separadas Está aquí Te va a matar el endgame No, eso no me deja Vente aquí Que te mate el endgame En el sac La La, la verdad Queda poquito De endgame Así que no es tanto Lo que tienes que esperar La No sé qué rango son Pero son rango bajo Seguro Vamos Quiero que te mate el endgame No te da tiempo de sangrarte La verdad Que la trampilla En este mapa Te caga, chaval Yo Porque sabía Que de vez en cuando Salen de algún borde Y tal Pero Ella Si no tiene ni puta idea Imposible que la encuentre Hostia, que lento vale endgame Si, si Lento no Lentísimo Espérate Porque como haga el forcejeo Lo mismo escapa, ¿eh? Eso sí Ya no la puedo coger más Ha sido una partida Muy larga Claude, lo sé Esto es un poco guarro Lo sé También Que no te puedo coger Claude, que no sé coger Ya viene el endgame Tranquila Creo que te desangras antes Estaría bien, ¿eh? ¿Qué decís? ¿Se desangra o endgame? Yo creo que se desangra Se desangró Los cuatro desangrados ¿Qué rangos eran? Trece, ocho, quince y catorce Pues nada Partida larga con la enfermera Es lugadora total Esto es una cosa que yo Hay mucha gente que lo hace Pero es bastante guarro Y Aparte de que sea bastante guarro No te llevas puntos en sacrificio Y alargas mucho la partida ¿Sabes? Como que no sale rentable En lo que ha durado esta partida Podría haber echado Tres por lo menos Y me hubiera sacado más puntos incluso Pero bueno No está mal, ¿no? Para Había un rango ocho por ahí Que no sé quién era La verdad Supongo que era una de las Clodet Pero ni idea Así que nada Vamos a dejar aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo Y